La comunidad valenciana está viviendo uno de los arranques del verano más cálidos que se recuerdan. Así informa la Agencia Estatal de Meteorología, que no recuerda un precedente de un inicio de verano más cálido y con temperaturas por encima de la media. Y aunque hemos tenido unos días de ligero descanso, de ligero respiro de estas temperaturas tan extremas, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, la ola de calor continuará. Y como pueden ver en la jornada de hoy, en la playa del Postiguet, una de las playas más turísticas de la capital alicantina, son muchos los turistas y los locales que disfrutan de esta jornada de sol. Eso sí, lo hacen con unos termómetros que registran valores por encima de los 30 grados, unos 32 grados de máxima y unos 23 de mínima. Y todo parece indicar que en las jornadas siguientes estas temperaturas se elevarán y los termómetros registrarán valores por encima de los 32, marcando 33, rozando los 34 grados de máxima y los 23, 24 de mínima. Ya los expertos han dicho que esta no es la primera ola de calor que tendremos durante todo este verano. Y lo notamos sobre todo en las noches ecuatoriales, con esas altas temperaturas que nos seguirán acompañando al menos durante los próximos días.